Sabe que tenemos tres años tratándonos, pero a esta altura de juego todavía yo no sé, amor, ¿cuál es tu virtud? Mi virtud, ¿cuál es? La paciencia. ¿La qué? La paciencia. La paciencia, no entiendo. La paciencia, me tienes alta, tú no me estás escuchando, ¿eh? Ahora, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? La vida. Te pudiera entender, pero con tanto pito no te entiendo nada. ¿La qué? La vaina.